Gracias por ver el video. Entonces, que el trabajo de la tesorería de la iglesia empieza al momento que recibimos los sobres de los donantes. Tenemos el primer paso, realizar los recibos. El segundo paso, registrar en el libro columnar de ingresos los valores registrados en cada uno de los recibos. El siguiente paso es registrar los ingresos y los gastos en el libro de administración de fondos de iglesia. El siguiente paso es llenar el formulario a enviar al campo. Y el siguiente paso que veremos en este momento es hacer el informe trimestral. En el manual de iglesia, en la página 27, nos dice, El tesorero presenta a la iglesia un informe en cada reunión administrativa trimestral y anual. Dicho el informe debe contener al menos la siguiente información. Primero, saldo de los fondos locales al inicio del periodo del informe. Por ejemplo, al primero de enero, al primero de abril, al primero de julio o al primero de octubre. Es el saldo con que la iglesia cuenta a esas fechas. Segundo, entradas en diezmos y ofrendas. Tercero, diezmos y ofrendas enviados a la asociación o unión. Cuarto, ¿cuánto fue lo que se envió en el trimestre a la asociación? Cuarto, gastos pagados con los fondos de la iglesia. En estos tres meses, ¿qué gastos se realizaron y cuánto fue lo que se pagó? Quinto, saldo al final del periodo. Estos son los datos más importantes que debemos de resaltar en un informe trimestral. El formulario lo tenemos en el manual de iglesia, es el formulario número seis. Ahora entraremos a mirar este formulario en nuestro trabajo. Habíamos visto el informe mensual y ahora vamos a presentarles el modelo que tenemos allí de informe trimestral. En el encabezado tenemos Sociedad Misionera Internacional, Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, Informe Trimestral de Iglesia, de Tesorería de Iglesia. Allí tenemos cuatro trimestres. En el año tenemos cuatro trimestres. Del primero de enero al 31 de marzo, el primero. El segundo, del primero de abril al 30 de junio. El cuarto, del primero de julio al 30 de septiembre. El cuarto trimestre, del primero de octubre al 31 de diciembre. Entonces, aquí tenemos las fechas. Cuando nosotros llenamos este informe, tenemos que marcar de acuerdo al trimestre que pertenece este informe. Tenemos también, a continuación, dice iglesia localizada en el nombre de la iglesia. Y al frente tenemos año, para registrar el año calendario que estamos pasando. Luego está ingresos para el campo y la asociación general. Tenemos aportes por la unión o asociación. Está para registrar el nombre de cada una de las ofrendas que estamos enviando a la unión. La siguiente columna es, dice allí, primer mes. La segunda columna, segundo mes. Y la tercera columna, tercer mes. Aquí registramos, de acuerdo al trimestre, el primer mes que corresponde al trimestre. Por ejemplo, si registramos el primer trimestre del año, estaríamos registrando, donde dice primer mes, enero. Donde dice segundo mes, febrero. Donde dice tercer mes, marzo. De igual manera, lo aplicamos para los siguientes trimestres. Tenemos aquí la siguiente columna, que dice total trimestral. Allí es donde vamos a totalizar cuántos envíos de diezmos y cuántos envíos de cada una de las ofrendas hacia la unión. En el ejemplo que presentamos, estamos haciendo uso del informe que hicimos anteriormente. Este informe debe de registrarse en estos casilleros exactamente igual. Por ejemplo, tenemos diezmos, dos mil seiscientos ocho punto cincuenta, primicias doscientos ochenta, escuelas sabáticas ciento diez, obra misionera ciento cinco, pobre setenta, agradecimientos doscientos, jóvenes cincuenta y cinco, pro templo cincuenta y cinco, educación ciento veinte, total tres mil seiscientos tres con cincuenta. Continuando con esta lista, tenemos los aportes para la asociación general. Habíamos registrado nosotros que teníamos un ingreso de escuela sabática extranjera de trescientos dólares, dando un total de tres mil novecientos tres punto cincuenta. Este es el total del primer mes, julio. Suponiendo que la iglesia recibió los mismos ingresos, se registrarían en el segundo mes, el mes de agosto, y en el tercer mes, el mes de septiembre. Entonces, estaríamos registrando los mismos valores. Y allí tenemos, en el total trimestral, de diezmos, siete mil ochocientos veinticinco con cincuenta, que vendría a ser la suma de julio, agosto y septiembre, si fuera el caso. De igual manera, con primicias, con escuela sabática y con cada una de las otras ofrendas, dando un total de diez mil ochocientos diez punto cincuenta de contribución para el campo y para la asociación general novecientos. Total general enviado a la asociación o unión es de once mil setecientos diez punto cincuenta. Esta es la primera parte del informe trimestral. Luego tenemos la segunda parte, que es la que corresponde a los fondos de la iglesia, a la administración de los fondos de la iglesia. Tenemos el concepto, tenemos los nombres de cada una de las ofrendas. En el ejemplo que presento, tengo misionera, pobres, jóvenes, pro templo, ocultos. Y la última columna, total. Los datos importantes que nosotros debemos de tener en cuenta, fueron los que ya analizamos con el manual de iglesia. Debemos de tomar en cuenta el saldo inicial al trimestre. El saldo inicial al inicio del trimestre. Tendríamos que registrar, yo no tengo registrado datos ahorita porque no es el caso, pero cuando ya nosotros tenemos una contabilidad que va generando sus saldos, entonces al siguiente trimestre tenemos que tener registrado el saldo inicial. Dice allí, entradas del trimestre. ¿Cuánto fue que ingresó en obra misionera? Bueno, yo aquí le he calculado de igual manera que lo mismo ingresó los tres meses. Entonces me da un valor de 283 dólares con 50 centavos en obra misionera. En pobres, 189 dólares. En jóvenes, 148.50. En pro templo, 148.50. En culto, 27 dólares. Dando un total de ingreso en el trimestre de 796 dólares con 50 centavos. Seguido tenemos, bueno, este es, tenemos a continuación el total del ingreso más el saldo inicial. Nos da allí los valores, como no tenemos saldos iniciales, entonces son los mismos del ingreso por ahora. Después seguimos registrando los gastos. De igual manera, los gastos nosotros tenemos que registrarlos de los tres meses. Si la luz se pagó en los tres meses, vamos a sumar las tres planillas y vamos a registrar en culto. Por ejemplo, nosotros habíamos pagado dos dólares por el consumo eléctrico. Entonces, si pagamos dos dólares mensuales serían seis dólares. Tenemos aquí en pagos de luz seis dólares y lo debitamos de la ofrenda de cultos. Después tenemos los implementos de aseo. Habíamos gastado cuatro dólares. Suponemos que solamente se compró una vez. Lo registramos en culto y sale de allí. Ayudas para pobres. Tuvimos que ayudar a algunos hermanos, por lo tanto, el total del trimestre son 60 dólares. Está registrado en la columna del fondo de pobres. La actividad juvenil se gastaron cinco dólares. Lo registramos en el fondo de jóvenes. Y luego, totalizamos las salidas del trimestre, dándonos un valor de 75 dólares. 60 de pobres, jóvenes cinco y 10 de cultos. Un valor de 75 dólares. Y en el último, establecemos la diferencia. Los ingresos, más el saldo total, más el saldo inicial, menos los gastos. Y nos da el saldo final, que será nuestro saldo inicial al siguiente trimestre. Y tenemos aquí, en obra misionera, como no hubieron gastos, nos quedamos con los 283.50. En pobres, entraron 189, pero se gastaron 60. El saldo es de 129 dólares. En el departamento de jóvenes, tenemos un ingreso de 148 dólares con 50, pero tuvimos un gasto de 5 dólares. Nos está quedando un saldo de 143 dólares con 50 centavos. En el fondo de ProTemplos, tenemos 148 dólares con 50, como no hubieron gastos, es el saldo que nos queda. Después tenemos, en culto, el ingreso de 27 dólares y un gasto de 10 dólares, quedándonos un saldo de 17 dólares. El total de estos gastos son de 721 dólares. Entonces, concluimos este trimestre con 721 dólares. Detallados, como ya anteriormente lo mencioné. Para el próximo trimestre, será nuestro saldo inicial. Y de esta manera, nosotros vamos construyendo nuestro trabajo. Arrastrando saldos y obteniendo nuevos saldos. Con este formulario, cuando nosotros lo llenamos, concluimos nuestro proceso trimestral. Queda concluido el proceso trimestral de administración de fondos de iglesia. Hemos cumplido con asociación o unión. Hemos cumplido con enviar los dineros que corresponden a asociación general. Y hemos cumplido con dar la información a la iglesia. Quiero a continuación presentar otra forma que también se puede emplear para los registros de iglesia. Haciendo uso de los mismos recibos que hemos llenado ya al inicio, vamos a continuar en el siguiente proceso. La segunda forma para nosotros registrar es la siguiente. Tenemos el diario columnar de ingresos de la iglesia o de asociación. Nosotros hemos recibido los sobres de los donantes. Hemos hecho los recibos. Pero hemos utilizado los sobres donde se distribuye, donde el donante mismo distribuye la cantidad que quiere enviar para el campo y la cantidad que quiere dejarlo para fondos de la iglesia. Entonces, tomamos los sobres y empezamos el registro. Los datos del membrete, del encabezado, del formulario son similares a los ya presentado anteriormente. Por lo tanto, seguiremos con el registro. Nos dice, día 2, el recibo número 7001 del hermano A, total. El total que el hermano da son 2,000 dólares. Pero el hermano quiere enviar al campo, a la asociación o a la unión 1,800 y los 100 dólares va a dejarlos para fondo de la iglesia. Registramos. Dándonos un total de 1,000. Hemos hecho nuestro primer registro. Ahora vamos con el segundo registro. Y tenemos fecha 2, el número del recibo, el 7002 del hermano B. El total que da para la unión o el campo son 280 dólares. Corresponden a 10, 200, primicias 10, escuela sabática 10, misionera 5, pobre 5, agradecimiento 10, jóvenes 5, pro templo 5, educación 10, escuela sabática extranjera 20. El tercer registro. La fecha 9, el recibo número 7003 del hermano C. El total que el hermano da es 100, el total que el hermano da es 100 y corresponden a diezmos, los 100 dólares a diezmos. El cuarto recibo, fecha 9, recibo número 7004 del hermano D. El total es de mil, diezmos, 800, primicia 50, agradecimiento 50, escuela sabática 100. El siguiente registro, fecha 9, código 7005 del hermano F. El total es de 30 dólares y corresponde a ofrenda de agradecimiento. El siguiente, fecha 16, código 7006 del hermano F. El total es de 524 dólares. En diezmos tenemos 379, en primicias 20, en misionera 50, en pobres 15, agradecimiento 10, educación 10, escuela sabática extranjera 30, escuela sabática extranjera 30, y cultos 10. Y el último registro es de fecha 16, el número 7007 del hermano G. Total, 150, que corresponde a 100 de diezmos, y 50 de escuela sabática exterior. Cuando hemos terminado de registrar nuestros registros, nuestros recibos, hemos seleccionado los recibos que también tenemos que anotar en el libro de iglesia. Entonces, ahora dejamos por un momento este libro y vamos a pasar a la siguiente hoja que tenemos en el libro local. Vamos a mirar lo que tenemos en el libro local. El encabezado y sus partes principales son similares al presentado anteriormente. El método de registro va a variar y vamos a registrar primeramente los gastos. Tomamos todos los comprobantes de los gastos que hemos realizado en el mes y comprobamos que el día 14 de julio se pagó el consumo eléctrico. Entonces, lo vamos a registrar de igual manera a la vez en la ofrenda de cultos. Automáticamente debe de aparecernos en la columna del total general. El 18 de julio se hizo otro gasto. El recibo es el número 521. Se compraron los implementos de aseo. Vamos y registramos también en salida de cultos los 4 dólares. El siguiente registro corresponde al 20 de julio y es el número 18. Es el gasto por la actividad juvenil. Son 5 dólares que dimos al departamento para su actividad y lo registramos a la vez de jóvenes. Luego, el 21 de julio, se dio una ayuda a un hermano necesitado con el recibo número 19. Fueron 20 dólares y los registramos a la vez de pobres. Entonces, después de haber registrado los gastos, en caso de ya no tener más, empezamos a registrar los ingresos. Tomamos los recibos donde hay dinero exclusivo para la iglesia. En este caso tenemos el recibo 7001 del hermano A. Con fecha 2 de julio. Tenemos para los fondos locales un total de 200 dólares. Distribuidos en Obra Misionera 50, Pobre 50, Jóvenes 50, Pro Templo 50. Hemos realizado este registro y vamos a continuar con el siguiente. El recibo número 7002 también contiene dineros para la iglesia. Este recibo corresponde al hermano B. Él da para fondos de la iglesia 20 dólares. En Obra Misionera van 5, en Pobre 5, Jóvenes 5, Pro Templo 5. El siguiente recibo que tenemos es el 7006, con fecha 16 de julio y corresponde al hermano F. Este hermano también donó para la iglesia un total de 75 dólares. Distribuidos en Obra Misionera 50, en Pobres 15 y en Cultos 10. Cuando hemos concluido de registrar todos los ingresos y los gastos, procedemos a totalizar, recordando siempre que debemos de hacer nuestro último recibo de ingresos, las ofrendas recolectadas en los servicios en la iglesia. Sumamos cuánto se recogió en el mes por escuela sabática, lo registramos en el libro que corresponde a su asociación. ¿Cuánto se recolectó por segundo servicio? Esto lo vamos a registrar en el libro de administración de fondos de la iglesia. ¿Cuánto se recolectó en sociedades de jóvenes? Esto va registrado en el libro de administración de iglesia. Allí está marcado con rojo en el formulario en la fila donde debemos de registrar las ofrendas. Cuando se ha registrado todo, totalizamos. Comprobamos que las sumas del debe de los fondos deben ser igual a la suma del debe del total general. De igual manera, la suma del haber de los fondos debe ser igual al haber de total general. Y comprobamos. En obra misionera tenemos 105 dólares el total al debe. En pobres tenemos 70 dólares al debe. En sociedades jóvenes tenemos 55 dólares al debe. En protemplo tenemos 55 dólares al debe. Y en culto tenemos 10 dólares al debe. Este total de los fondos nos da un total general de 295 dólares. Comprobados que son exactamente el total general de la columna del debe. A continuación, procedemos a sacar el diezmo de los ingresos. Vamos a sacar el diezmo de los ingresos. Y registramos. Si tenemos 105 dólares en obra misionera, el 10% son 10 dólares con 50 centavos. Registramos en la fila donde dice diezmos de los fondos locales. En pobres ingresaron 70 dólares. Los diezmamos son 7 dólares. En sociedades jóvenes ingresaron 5 dólares con 50. 55 dólares. Por lo tanto, el diezmo es 5 dólares con 50. En protemplo ingresaron 55 dólares. El diezmo son 5 dólares con 50. En culto tenemos 10 dólares. El diezmo es 1 dólar. Totalizamos el diezmo calculado de cada una de las ofrendas. Y nos da un total de 29 dólares con 50 centavos. 29 dólares con 50 centavos. Sacamos el saldo de los ingresos y quedan de la siguiente manera. Si tenemos en obra misionera 105 y le restamos el diezmo, entonces el ingreso neto va a ser de 94 dólares con 50. En pobres 70 menos 7 nos da 63. En sociedad de jóvenes 55 menos 5 con 50 nos da 49 con 50. En protemplo 55 menos 5 con 50 nos da 49 con 50. En culto 10 menos 10 menos 1 nos da 9. Sumamos los gastos. Comprobamos de que todo esté cuadrado. En este caso, el total de gastos es 31 y el total de ingresos netos 265 con 50. Una vez que hemos conseguido tener estos saldos, realizamos la siguiente operación. Sumamos el saldo inicial, lo que se transfirió del mes anterior, el saldo, con el saldo que hemos conseguido aquí y restamos los gastos. Sumamos entonces el saldo inicial más el ingreso neto menos los gastos y obtenemos el saldo para cada uno de los fondos y el saldo total de fondos de la iglesia. Por ejemplo, tenemos obra misionera. En el DF tenemos 94 dólares. Como no estamos arrastrando saldos todavía, no tenemos para sumar. En el caso de que tuviéramos, tendríamos que sumar el saldo anterior. Gastos no se hicieron de este departamento. Entonces, el saldo para el siguiente mes van a ser los 94 dólares con 50. En pobres, el ingreso del mes fue 63, pero dimos una ayuda de 20, el saldo nos queda los 43. En jóvenes, tenemos el ingreso neto de 49 con 50, menos el gasto de 5 dólares, nos queda un saldo de 44.50. En pro templo, tenemos 49 con 50, no hubieron gastos, por ende, el saldo es el mismo. En cultos, tenemos 9 dólares, se gastaron 6, el saldo es 3 dólares. Si sumamos el saldo de cada uno de estos fondos, el total es 234.50. De esta manera hemos conseguido tener el saldo para el siguiente mes. Hacemos la comprobación de sumos y obtenemos que en obra misionera están tanto al débito como al crédito, 94 con 50. En pobres, en el debe y en el haber, 63 dólares. En sociedades jóvenes, tenemos en el debe y en el haber, 49 dólares con 50. En pro templo, tenemos 49 dólares con 50, en el debe y en el haber. Y en culto, tenemos 9 dólares, tanto en el debe como en el haber. Hemos comprobado que nuestro trabajo ha sido concluido con relación al libro de iglesia, a la administración de los fondos de la iglesia. Y volvemos a retomar el trabajo del libro de asociación. Entonces, vamos a regresar al formulario de asociación. Regresamos a este formulario y ahora tenemos que registrar en este libro el diezmo que hemos calculado de los fondos que quedan para administración de la iglesia. Habíamos dicho que había un total de diezmos de 29 dólares con 50. Venimos, registramos el concepto diezmos de los fondos de iglesia y lo registramos en la columna de diezmos para que al momento que nosotros sacamos los totales de cada uno, sea totalizado este valor. Y allí en el recuadro, que está marcado con rojo, podemos ver que debemos de registrar en esa fila las ofrendas recolectadas en el mes. Como por ejemplo, escuela sabática o cada trimestre las escuelas sabáticas extranjeras o para fin de año, cuando se hace la recolección de la ofrenda de semana de oración. Nosotros podemos ubicarnos en esa fila y registramos. Una vez que hemos registrado tanto el diezmo de la iglesia como también las ofrendas, totalizamos. Sumamos cada uno de los fondos y obtenemos en este ejemplo los siguientes datos. En diezmos, dos mil seiscientos ocho con cincuenta, en primicia doscientos ochenta, en escuelas sabáticas ciento diez, en misionera ciento cinco, en pobre setenta, agradecimiento doscientos, jóvenes cincuenta y cinco, pro templo cincuenta y cinco, educación ciento veinte, escuela sabática extranjera, trescientos. Hasta allí. Estos valores, esta última columna que aparece en este gráfico, no corresponde allí. Sumamos desde diezmos hasta escuela sabática especial y encontramos que da un valor de tres mil novecientos trece con cincuenta. Y si sumamos en la columna de totales, debe darnos exactamente ese valor. Tres mil novecientos trece con cincuenta. Por lo tanto, podemos comprobar que nuestro trabajo ha sido concluido en esta segunda parte. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Al igual que en el otro método, llenar informes. Tomamos la hoja de informe mensual que habíamos presentado anteriormente y empezamos a llenar los datos con el libro de asociación. Llenamos la hoja de informe, enviamos a la asociación o a la unión, enviamos el dinero y está cumplida otra parte de nuestro trabajo. Posteriormente, debemos de hacer el mismo proceso para llenar el informe trimestral para la iglesia. No olvidemos que es deber del tesorero informar a la iglesia, mantener informada la iglesia de todos los movimientos realizados en los fondos de la iglesia. Por ejemplo, en gastos y en ingresos. Es de mucha importancia hacer este informe trimestral. Cuando hemos terminado este proceso, nuestro trabajo ha concluido del trimestre. Por lo tanto, debemos nosotros tener muy en cuenta que debemos de tener al día la contabilidad. ¿Se terminó el mes? Cerremos libros. ¿Se terminó el trimestre? Hagamos el informe trimestral. Que el Señor nos conceda su bendición, que Dios nos pueda ayudar para el desempeño de esta función, ya que es vital, ya que es muy importante para el desarrollo en la iglesia local. que el Señor nos ayude y en unos 10 minutos vamos a continuar con la siguiente clase. Amén.